Del presidente de la Generalitat, delante de los jueces, con esa superioridad moral, es preocupante, ¿no? O sea, es preocupante. Yo creo que, al final, despreciar de esta manera la justicia, al final es despreciar un Estado de derecho. Y ya te digo que escuchándote me has tranquilizado porque dice, bueno, es un paripelo que siempre he defendido yo, ¿no? Un poco la de decir, oye, mira, estamos hablando de gente que quiere vivir de esto, son una panda de colegas que siguen enchufados en la historia esta, unos con el 3%, el otro que quieren estar ahí asalariados, cuando vienen las cosas complicadas que van a tener que afirmar otra serie de cuestiones que a uno les tienen a día de hoy metidos en la cárcel, dice, yo salgo por peteneras, prefiero que me inhabiliten, ¿no? Y por eso me tranquiliza, ¿no? Que ya tengan esa reflexión en la cabeza. Pero si no sería muy peligroso, o sea, muy peligroso ese tipo de mensajes, y lo peor es que engañan a la gente. Es que fue peligroso en el año 2000.